En más hechos de violencia, un hombre que se dedicaba al transporte escolar fue asesinado en la colonia Alto del Escorial, en Mexicanos. La víctima recién había dejado al último estudiante cuando supuestos pandilleros lo atacaron con arma de fuego. Julio César Paz, de 56 años, se dedicaba al transporte escolar, pero presuntos pandilleros le quitaron la vida. Supuestamente cuatro sujetos se le acercaron, se lo bajaron del microbus y le acercaron unos balazos que tenía en el rostro, de la pandilla 18. Según familiares de la víctima, no había recibido ningún tipo de amenazas. ¿Dónde sabemos? Él era bien reservado, nunca nos dijo si tenía problemas de extorsión, cualquier cosa, nunca supimos. Versiones preliminares indican que el hombre acababa de dejar al último estudiante cuando fue interceptado por sus atacantes. Es que ahí donde está el microbus acababa de dejar un niño, entonces dicen que hasta donde nos dijeron que ya habían entregado al niño cuando pasó eso. En este caso no se tiene un móvil claro sobre el homicidio, pues el transportista tenía varios años de llegar al sector. Ya tenía años, ya tenía como cuatro o cinco años de andar repartiendo niños y igual casi por la misma zona esta. Serán las investigaciones las que determinarán la causa de este nuevo crimen, donde tampoco hubo reporte de capturas. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.